¡Suscríbete! 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 un poquito más de monitor, por favor, gracias. Así comenzamos, mi raza, en esta tardecita. A los que va a llegar, los bienvenidos sean todos y buenos a ustedes. Iniciamos con nuestra voz y que se nos la pasen a gusto. Y esto dice más o menos, en la siguiente manera, mi copa es Chuy. ¡Suy! Y aquí está la tercera generación de los Ocampo, el amigo Memillo Ocampo, Junior, Junior, los de Julianta Guerrero, los destructores y señor. Ahí está, poquitos aplausos bonitos y sinceros. Me gusta, señoras y señores, aquí se va a poner cabrón. Aquí en este ruedo se va a levantar polvadera, damas y caballeros. Voy a pedirle con todo el respeto de todos y cada uno de ustedes, amigos. Y a mí te pido que mis amigos jinetes, caporales, ganaderos y todo este público presente, lleguen limpios y amparados con su santa bendición. Amel, Amel y aquí arrancamos con la diana de la banda y el aplauso de ustedes, los destructores de las escuelas. ¡Amonos, sí, señor! Aquí se va a poner respondona la criada, sí, señor. Vamos a ver, pues. ¡Listo! ¡Aventurero arriba! ¡Niño tejano abajo! La batalla de dos, damas y caballeros, son los destructores. La gira 20-24. Vamos a ver, aventurero, damas y caballeros. El jalón a la caca metálica por el lado derecho. El primer jalón a la caca metálica por el lado derecho. ¡Aventurero, aventurero, puerta! Y aquí viene el giro hacia el lado derecho. ¡Ya le ganó, ya le ganó! Y va, aventurero, está en el suelo. Está en el suelo el muchacho. ¡Aventurero, aventurero, puerta! Y aquí viene el giro hacia el lado derecho. ¡Ya le ganó, ya le ganó! Y va, aventurero, está en el suelo. Está en el suelo el muchacho. ¡A esa voz! A ver, señoras y señores, se va a venir la jugada. Ya lo vi, se va a venir la jugada de un momento a otro. Se va a venir el jalón en la caca metálica. Se va a venir el jalón en la caca metálica. ¡Vaya! El de Paz, el niño Colima. Sabe que no la tiene fácil, pero tampoco imposible. Vamos a ver mi pluma. A la hora que usted diga. ¡Sí, señor! Aquí viene la puerta. Y ahí está el pantequillo. Pluma va mal. Pluma, Pluma va a azotar. Pluma en peligro. ¡Sascuas! ¡Hora, Sascuas! ¡Eso, Sascuas! ¡Hora, Sascuas! ¡Ándales! ¡Cuidado, Sascuas! ¡Ha condenado Sascuas! Y el banco esperando el momento para dejarle caer la herramienta de trabajo. ¡Aquí se viene la jugada! ¡No hay pa' dónde darle a medio río ni pa' atrás ni pa' delante! ¡Listo! Leiva le va a dejar caer la herramienta de trabajo. Ya lo vi. Le va a dejar caer la herramienta de trabajo. ¡Fuerte se abre! ¡Ay, papita querida! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Vengo! ¡No hubo suerte para el hombre honrado! Pero dice el amigo el amigo Memo Campo dice que lo monte otra vez. Y si Serginete está expuesto dice sí, lo monto otra vez. Por respeto a todos ustedes señoras y señores. la verdad que no hay manera de juzgarlos. A veces los muchachos les falla la magia. Así es. Pasen lo que pasen señoras y señores. Esta jugada ya es porrazo desde la primera salida. Pero con respeto a ustedes aquí se juega la segunda. Apriétale Leiva va a caer nuevamente. ¡Vaya voló! ¡Voló en la llarita! Señoras y señores. Dicen por ahí no importa aunque no seamos American Citizen hay que celebrarlo como cual. Porque estamos aquí sí señoras y señores. Pero aquí la historia es diferente. Aquí viene Rayo se llama Dragón sí señor. Sintiendo la presencia de su rival en turno empieza a borregarse adentro de la caja metálica Rayo lo caza arriba. Puerta se abre y ahí salió Rayo y el dragón lo mete a la vuelta hacia el lado derecho. Mírenle nomás ahí está lo que le comentaba señoras y señores un Rayo aguerrido con las manos en el aire dibujando la cruz en un sacogoloteo de un lado a otro y un dragón que busca quitárselo. Sí señor me gusta para arrancar aplausos me gusta señoras y señores para enderezar el barco bendique que Rayo Rayo es cabrón sí señor Rayo agárrese agárrese que todavía le cuida cuida rayo ay mamita querida cuidado cuidado ay dale primo vamos a ver damas y caballeros esperemos que sea una buena trae talento el Kuni un nuevo gobierno que trae reparo revuelta señoras y señores es un destructor con eso le digo todo las doce letras más respetadas pues aquí viene Kunito Kunito puerta aprieta al abajo Kuni aquí está el nuevo gobierno a la vuelta y vuelta hacia el lado derecho Kuni va a volar voló al Kunito oiga mi amigo Kunito puerta aprieta al abajo Kuni aquí está el nuevo gobierno a la vuelta y vuelta hacia el lado derecho Kuni va a volar voló al Kunito oiga mi amigo vaya señoras y señores ahí está el aplauso del público para un Kuni un Kuni que le luchó y le luchó bueno nos vamos con la que sigue banda vámonos se llama corazón de león el maquerito de Colima es el que está arriba de la caja metálica destructora el son de los aguacates es el que reto el escenario aquí viene el vaquero ahora sí viene viene la puerta y aquí salió vaquero y aquí está se fue al suelo vaquero vaya corazón de león señoras y señores vamos 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 para el volador de la montaña damas y caballeros aquí viene la siguiente cuidado cuidado con ese manazo amigo no me vio cuidado que trae ponche el volador de la montaña y señor aquí está aquí está el ratón de costela que se entró arriba en la lomita del tiro el banco lo saltó ratón y aquí viene la jugada hay que lo más papita querida trae talento ratón se fue cuidado sesgos vaya que manera de perdonarse las amigos con ese carrerón dijo ahí les voy cabrones se las perdonó el volador de la montaña dijo nomás con ese sustito tiene la tusa de la guance aquí viene 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 muchacho vamos a ver ay babita querida suspenso en la caca metálica dice el dicho que no es lo mismo verla venir que platicar con ella señoras y señores vamos a ver pues puerta vaya que tragedia cuidado esas cosas cuidado esas cosas cuidado voy a ver que después es el de Nahuatl de Michoacá me apodan el guerrero si señor el guerrero de Nahuatl de Michoacá México Aquí viene el Okedonia, Washington, sábado 6 de julio, los destructores, este muchacho prepara la estrategia abierta, ay papita querida, va mal hijo, agarre ese pelón mal avanzado, sasquas, sálvalos, sasquas. ¡Vaya cuento, poderío, señoras y señores, para la estrategia abierta, ay papita querida, va mal hijo, agarre ese pelón mal avanzado, sasquas, sálvalos, sasquas. ¡Vaya cuento, poderío, señoras y señores, en el reparo de un toro destructor! Y amado el montón de pánico, sí señor, gracias amigos de la banda, gracias amigos de la banda, gracias a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, gracias se quedan en buenísimas manos de las siguientes agrupaciones en la tarima, por mi parte no les digo adiós, sino hasta la próxima, sí señoras y señores. ¡Gracias!